María Fernanda Elizondo Ochoa nació en Guadalajara, Jalisco, el 27 de julio de 1991. Conocida como Fernanda Elizondo es una futbolista mexicana. Juega como delantera en Tigres de la Primera División Femenil de México. Es una jugadora con la gran habilidad de rematar bien de cabeza. Fer es una jugadora con altura, entrega y gol. Surgía del fútbol universitario, donde jugó para el TEC de Monterrey y tuvo acercamientos con el fútbol colegial de Estados Unidos. En enero de 2018 Elizondo se unió a la Liga MX Femenil con Tigres Femenil. E hizo su debut profesional el 3 de febrero de 2018 en un partido contra León, donde también anotó su primer debut de su carrera. El partido terminó con una victoria por 6 a 1 para las Amazonas. Durante su estancia con Tigres Femenil, Fernanda ha jugado un total de 110 partidos, ha marcado 25 goles y puede presumir tres títulos con las de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero dime, ¿tú ya conocías a esta jugadora? ¿Qué opinas de ella? Déjamelo acá abajo en los comentarios y suscríbete al canal.